¿Ya sabés qué vas a hacer? ¿Ya tenés? Tengo unos planes. Bien, me gusta. Nos pasó algo, ya que no tuve tos en todo el día ayer, volvió ahora. Sí. Para hacer un homenaje. Nos pasó algo tremendo. ¿Qué pasó? A mí no, Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Los regalos en la mano todavía no. Nos pasó algo tremendo que es, ayer propusimos esto, que es que cada uno le dé algo de su casa sin comprar a otro y le explique por qué. Lo más lindo es la justificación del por qué. Que la gente lo pueda hacer en su oficina, con un grupo de laburo, un grupo de lo que sea. Hay una ducha para Anita. ¿Lo viste en la parte de la radio? Hay una ducha puesta. Sí, es como la recién salida del teló. Exacto. Está recién salida del teló, morocha. No, Eduardo, siempre se acaba de bajar de un auto raro. Cada vez le digo a los padres, todos los días que la vemos estaba bajando de un auto importado. Son K-Fi raros. Exacto, son K-Fi raros. ¿Y no es el K-Fi? Sí, sí, sí. Más viaje adelante en el K-Fi, lo cual buenísimo. Bueno, pero porque capaz que... Le da un besito siempre al chofer de K-Fi, al venezolano. ¿Cómo conseguís todo el terreno? Sí, encadenca. A Víctor Manuel, a Jorge Alejandro. Para mí cuando sos premium Platinum User, te empiezan a dar opciones así. Claro. Te viene a Autos Altacá, vamos. Con razón. Bueno, y... Ah, muy buena, muy buena. Ah, rarísimo, siempre la veo viajar como doble. No, y viene con olor a jabón chiquito. Sí, exacto. Viste ese jabón chiquito. Un jabón chiquito, sos un hijo de puta. Sí, 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 sí. Me encantó. Yo el otro día le vi en la cartera un jabón con el plástico. Sí, con el plástico y la cintita. Y un peine, un cepillo de diente raro. El cepillo de diente, sí, el que se dobla todo, el que te lo apoyas en el diente, se dobla el tipo de paréntesis así. Entonces, ayer dijimos, bueno, cada uno que le dé a otra persona algo, y Ana me dice... ¿Cero bizarro? No, cero bizarro. Cero bizarro. Nadie bizarro. Entonces, el que le tocó a Ana, chao. Yo traje un lingote de oro. ¿Qué? ¿Qué? Grabado con el nombre de la persona. Este momento bizarro. Yo tenía algo para vos espectacular, pero no me tocó. Basta. Ay, Dios. Me voy a hacer media. Bueno, para lo mismo que tenías espectacular para ella, ¿se lo vas a dar a otra persona? No, no, no. Cambia el real o por la persona. Lo mío personalizado, ya van a ver, es me tocó tal, es tal. Si me tocaba Evelyn, no sé, si me tocaba Ronnie, tenía que desprenderme de una prenda más glamurosa con etiqueta. Con etiqueta, claro. No tenía. Yo, el mundo está muy pensado. Esa es una manera de elegir regalo que me parece que está buena. Pensás en el otro, pensás lo que uno tiene ganas de regalar, lo que te parece a vos un buen regalo, o en realidad lo que crees que el otro va a valorar. Yo traje tres opciones. Todavía no me decís. ¿Pero cómo hacés? Ah, tres opciones. Bueno, tengo tres opciones, ahora es la que voy a sentir. ¿Para la misma persona? La tengo en el bolso, voy a ver cuál siento. Si me tocaba a alguien que no me tocó, me gusta esto. ¿Viste si me tocaba a alguien que no me tocó? Sí. Me había quedado con un crucifijo que había comprado cuando fui a hacer al Papa. No, de verdad, de verdad. De palo de rosa. No es chiste. ¿A quién se le hubiese dado? No sé, pero no me tocó. Oremos, pero no me tocó. Amén. No me tocó. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza inspirado para...? Yo arranco, si quieren. Bien. Yo arranco porque después de mí, que soy monocorte, todo va a ser en la censo. Escúchame, está bien, pero lo que te digo es... Solo bifracando. Pensá que estamos al aire y tiene que ser entretenido. Después de ti, después de ti ya no hay nada. Lo que no entiendo es, primero se dice el por qué, después el regalo, después a quién, o se dice a quién, y por qué, y el regalo, o cómo. Yo lo hago como lo sienta y corrijamos sobre la marcha. Bueno, dale. O sea que vos entregás primero. Sí, obvio. Ok, dale. Así no, así no. ¿Qué empezó? Tenés razón. Tenés razón. No, igual pará, tenés razón. No, tenés razón. Voy a reformularlo. Ok. Me puse muy contento cuando me tocó la persona que me tocó en el papelito. Eso. Porque era yo. No. Así tuve que devolver el papelito y volver a sacar otro. Lástima. Ok. Y me puse muy contento con la persona que me tocó en el papelito porque dije, ah, me resulta fácil. Me resulta fácil conectar, me resulta fácil entender qué regalarle. Un llavero de fútbol. Tengo un montón de cosas en casa que podrían llegar a funcionar. Después dije, no, no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, es muy posible que la pifi, es muy posible que lo que le llegue no le guste. Te dije, bueno, voy a tratar de hacer el ejercicio de pensar dónde conecto yo con esta persona. Eso está bueno, me gusta. Y siento que conecto en un montón de aspectos, pero esto que le traje resume o concentra un montón de esos aspectos. Bien. Para mí. Bien. Que sea yo, que sea yo, que sea yo. Así que. Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo. Soy yo. Soy yo. Lo que le traje es una cosa que para mí fue, no un amuleto, pero sí un acompañante en un montón de momentos de mi vida. Esto que le voy a dar a esta persona tiene un montón de experiencias mías adentro. Estuve en el teatro, estuve en recitales, estuve en cines, estuve en fiestas, estuve en reuniones con amigos. Estás repoderoso. Exactamente. ¿En serio? Entonces no soy yo. Es para la señora Evelyn Boto. ¡Eso! ¡Ay, hoy me viene bárbaro! Y, y... Traje una botecita hoy a la mañana. ¿Qué envidia? Y... Y... No está vacía. ¡Ah! Porque no se regala la petaca. ¿Qué es? Esa petaca es muy... Mirá, tengo tanta confianza que le voy a dar muy delujo. Es un sorbo sin olerlo. ¿Me parece bien? Sorbo sin olerlo. No, decí lo que es. Después te digo lo que tiene. Yo creo que eso es muchísimo, pero sí, tenía ganas de hacerlo. Estás así desde las 8. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué sorbo! ¿Vos vamos a probar? Agüita. Tiene Rona Nieujo, venezolano. ¡Oh! Beber con moderación. Prohibida su venta menor desde 18 años. Bien. ¿Cómo te sentiste, Evelyn? Muy bien. Siento que mi regalo no está tan bien como el... Sigue, Evelyn. Sigue, Evelyn. Ok. ¿Qué te pasó cuando te tocó esa persona? Y después, ¿cómo pensaste? Está bueno dejarme gustar. Cuando me tocó el papelito dije, me tenía que tocar a esta persona. Quizás hace unos meses atrás no me tocaba a esta persona. Hoy es el momento para que me toque a esta persona. Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Estuve desarrollando un vínculo muy fuerte en este último tiempo. Sabemos quién es. Siento que hay un nivel de confianza. Nos miramos, nos entendemos. Sabemos quién es. Puede ser que hay... Confianza de más, digamos, que fue registrada por... Ah, ya sé quién es. Por los estudios. Por las cámaras. El hisopado. Y dije, ¿qué puedo regalarle a este sujeto? Entonces me paré. Es un masculino. Me paré en el medio de mi casa. Le dije, no hay nada de racing acá. Le dije... Un Nutella y se lo pasas por la boca. Un Nutella y lo hisopo. Y encontré algo que tiene que ver un poco... No es exactamente lo que es con su pasión, pero va por ahí. Y es para recordarle que las cosas hay que mantenerlas porque si no se pinchan. Uy. ¿Cómo? Muy bueno. Es Claudio Simonetti, obvio. Es Claudio Simonetti. Una invitación a mantener el vínculo. Y en eso encontré en mi casa... Ay, ay, ay. Una pelota desinflada para que la infle. Porque si no... Estuvo mucho tiempo parada. Con el club por ahí. ¿Te sirve la pelota? Conectó por ahí. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien, bien, bien. Dale, dale un... Para jugar con Alfie. ¿Está pinchada o está desinflada? No, está desinflada. Bien. Que siga a Simonetti. ¿Vas a agradecer, Simonetti? Sí, te voy a agradecer y decir quién le tocó. Simonetti me escribe con buen... Con buen criterio de productor. No deje para definir que Productores no garpa. Con muy buen criterio. Excelente, Simonetti, dale. Primero, muchas gracias, Ebe. De nada. A mí me tocó... Digo que me tocó, explico primero. No, decía esto antes. Entiendo que no garpa el productor. Sos el productor del programa. Me va a decir cómo te sentiste con la pelota de Ebe. Me sentí bien, me parece que fue muy lindo lo que dijo. Más que... Bien. Es lindo ver cómo conectas. Traje un bolso, Sofía, me preocupa muchísimo. Traje como opciones. ¿Te sirve la pelota? Se está mudando. Bueno, ¿a quién, el que te tocó, estabas contento con el que te tocó? ¿O la que te tocó? Sí, me pareció difícil. Olé, ¿qué te tocó? O sea, no, o sea, no estaba contento. Shampoo, para Anita. Pero sí, era... Un jabón líquido para que lleve la cartera. No, chicos. No le hagamos sin mal. Cualquiera me iba a costar, así que estuvo bien. Revisé mi casa bastante para... Tuve una discusión con Vanessa por lo mismo, porque revisé todas sus cosas. ¿Sabes qué podía regalar? No. Es una mujer. Femenino. ¿Regalaste cosas de tu mujer? No. Y ella me hizo... Nos sobró un souvenir del viaje. Ah, bien. Ah, muy bien. Está bien. Me parecía poquito. Ah, ¿y? Entonces agarré un libro que se llama 31 Canciones, que es de un escritorio. Muy lindo, es Nick Horby, querido. Exactamente. Yo lo tengo, es buenísimo. Un gran libro. Muy bueno. Está muy bien ese libro. Venía, tenés que darle el disco también. Bueno, no sé si ahora está en Spotify, es un momento. Sí, está en la playlist. Muy lindo, me lo regaló Juan Taratuto. Excelente. Para regalar, y me tocó Delfi. Ah, mirá, sorprendió. Muy bien. Muy bien. Está feliz Delfi, mirá. Amo que me rellen libros, qué emoción. Me encanta. Y este autor lo quería leer. Es un muy bueno. Ay, qué bueno. Nick Horby, entre otros, es el autor de la película que desfenestró Harry, que es un peliculón. Un gran chico, About the Boys, un libro de Nick Horby, con la película con Hugh Grant, con la escena donde pasa... Capaz el libro es buenísimo. No, y cómo lloras. Es buenísimo. Delfi. Excelente, bien Delfi. Me encantó el regalo. Bueno, yo, como me gustan los libros... ¿Y a Hugh Benill cuál era? Una cabina telefónica londinense. Muy buena. Ah, para guardar por... ¿Ponté? Para guardar por... ¡Ah! ¡Qué lente, muy bien! Un cobollero. Qué útil. Dale con ritmo, me encanta. Me gustó la persona que me tocó porque es alguien con la que charlo de un objeto particularmente cada tanto, me pide recomendaciones, entonces dije, es por ahí. Lo que me gustó fue desprenderme. No, pero me gusta eso, son los que más se valoran. Sí, 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 porque me tocó Lu, que hablamos siempre de libros y yo le recomiendo, y de repente dije, ay, no le quiero regalar de mis libros preferidos que siempre le recomiendo. Pero sí. Y dije, bueno, tomé un libro que me guste, que hay un autor... Acá llegan un montón de la radio. ¿Qué? Acá llegan un montón de la radio. No, 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 este libro lo compré de fecha. No le regalo el último de esta materia. Con sello de la librería me encanta. No, tiene mi nombre, 2020, lo leí en pandemia, una recomendación de un club de lectura que nunca hubiese llegado este autor, y se lo traje. ¿Qué culta que es? Se llama Andrew Porter, acá. La teoría de la luz y la materia, es un libro de cuentos que me parece que está bueno y que le va a gustar. Bien, qué lindo. Subrayado todo. Muy lectoras ellas, qué bueno que se tocaron de mí. Un extra mini detalle, ayer fue yo de la Rosalía y no dormía en mi casa, y lo llevé en la cartera, me cachearon, y me dice, ¿qué tenés acá? Un libro. Ay, es que es un libro, es un real. Y la mina me sospechaba de la cartera, no se podía abrir. ¿Cómo estuvo la Rosalía? Espectacular. Espectacular, ¿no? Yo vi las semágenes en Urbana Play, que la community puso algo en Urbana Play. Toda la apertura de la moda. Espectacular. No, estaba haciendo un acto de jardín. Una gran cobertura. Baby, no me llames. Espectacular. Sigue para eso, hablé todo eso. Bien, va, ¿vos fuiste? Sí, claro. Hablé toda la apertura de eso. Sí. ¿Con qué fuiste? Baby, no me llames. Con un amigo. Excelente. Con un amigo. Me hubiera engañado, me tengo que ir a vos. Tengo espectacular. Un amigo ese o un amigo marica. Tú dale. Marica, obvio. Bueno, primero, gracias. El mejor regalo del mundo son libros para mí, así que... Perfecto. Estamos todos contentos. Ay, eso porque no te regalaron una petaca. Está resuelta. Lo hago corto porque... Libros y un... Le tocó a Anita. No te compra por una niñera. ¿Anita? Anita Winnie. Un jabón líquido. Shampoo, pasta de dientes. No, me desprendí de algo que quiero mucho, pero que sabía que ella lo iba a valorar. Sí. Que es un gorrito de Harry Potter. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Muchísimo. Quiero decir algo. ¿Quién propuso esto? Y unas cositas más. Esta chocha. ¿Vos? No estaba claro que había que desprenderse cada uno. Sí. Pero está bueno desprenderse de cosas. Era algo que estaba en tu casa. Sí, algo que estaba en casa, por eso. Pero me gusta para la próxima, tiene que ser desprenderse con un poco de dolor. Sí. No, no, que sobra no, pero desprenderse. No es lo mismo decir, esto tengo otro, pero este me gusta y quiero que lo tenga. Depende, depende quién es la persona. ¿Vos sabés que, siendo sincera, ayer recorrí mi casa, eh? Y veía cosas y decía... Contémosle que vivía en una mansión que lleva, lleva aquí. Sí, sí, sí. No, no, solamente veía en la biblioteca y decía... La verdad es que este ejercicio se le ocurrió en un segundo. Vale la pena que yo me desprenda de esto que yo quiero tanto. ¡Uh! Por este ejercicio que se le ocurrió en un segundo. Es que desprenderse es algo que tiene que surgir de vos. No puedes obligar a alguien a desprenderse de algo. Exacto. Igual terminé diciendo... Se le dije algo valioso para mí, pero... ¿Cómo puedo decir algo que pienso yo cuando me desprendo de algo que quiero mucho? ¿Qué haces? Me va a venir el doble. ¡Excelente! Siempre que me desprendo de algo... O sea, lo haces por vos. En general te desprendes una vez por semana, ¿te pasa? No, yo me desprendo mucho, eh. Soy muy desprendido. Solo quiero decir que pensé, nanita, que nos une Harry Potter, ¿no? Tenía muchas cosas que me una y me iba a dar una suculenta, no sé, algo mío. No, no, pero me iba. Pero cosas de... En mi casa, algo que... Pero cepillo de diente, cosas que digas, esto es para Anita, puede ser. Bien, ¿qué sigue? Anita. Anita trajo algo bizarro que no es lo que... Sí, me quiero matar, porque venimos de una racha increíble. O sea, Harry arrancó con una petaca, una pelota de fútbol, cosas re lindas, libros. De Vasquez, de Vasquez, de otro deporte, Anita. Que no sea yo, que no sea yo. Que no sea yo. Yo soy muy fanática de Harry Potter, o sea, muy fanática. De hecho, estoy contenta que no me dejaron tatuarme de chica, porque si no, tendría tatuajes de Harry Potter. Ahora te cortaría la teta. Que no sea yo, que no sea yo. No sé, no, capaz que estaría contenta, pero mejor que no lo hice. Bien. Yo entendí un poco cualquier cosa y le puedo dar un montón de significados. A mí me gustó mucho la persona que me tocó, o sea, si bien los quiero mucho a todos, siento que me río mucho y que la paso muy bien. Con esta persona, Andy tiene un miedo y me encanta. No, no, no soy yo. No. Ya sé que no soy. Y nada, cuando dije, ¿qué le puedo regalar? Pensé en, bueno, que tiene múltiples espacios para ponerlo, que tiene un sentido de la estética muy interesante. Ya está, el puto. Listo. El puto, el puto, el puto. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y le regalo al puto? Sin saber que tenía que tener un valor sentimental, que igual se lo puedo dar, yo se los dibujo en dos segundos. Me gustó porque dije, es original, es distinto, lo puede poner en una mesita de luz, en un lugarcito. Lo abro yo. Sí. Lo que yo le regalé a Ronnie es un mini tachito de basura. Está bien. Ay, me encanta. Ay, espera, voy. Sí, anda. Está feliz. Pero está. No podemos hacer un simulacro de valor emocional. Sí, está feliz. ¿No podemos hacer un simulacro de valor emocional, como cómo le dibujarías el desprendimiento? Un simulacro. A ver cómo se abre. He puesto un container mini. Acá se abre. Ahí se abre. Tiene espacio, le podés guardar lo que vos quieras adentro. Yo sé ya lo que voy a poner adentro y todo. Me imagino. Porro. También podría ser una mini maceta para una mini suculentita. No, no, no. No, es precioso. Estas ruedas funcionan, ¿eh? Bien. Una miniatur. Bien. Bien, amigos, seguimos. Dale, pueden dejar mensajes. Pueden dejar mensajes. 566. 666. No, eso puede llamar en vivo. Acá lo tengo. 6861-104-3. Bien. Ayer, cuando Anitta... Está muy bueno, está chico. Está muy bueno. Mirá. No, no entra, Ronnie. No, no entra nada de lo que estás poniendo, Ronnie. Sí, está bien. Es para como de oficina. Ahí está. Ah, ok. De oficina. Como cosa de oficina. Qué lindo es verlos abrir regalos perros. Ay, perdón. Los amo. Justo hoy es mi cumpleaños, así que yo celebro junto con ustedes el octavo cumpleaños que pasó junto a Perros de la Calle. Los amo. Bien. Felicidades. Feliz cumple. Bueno, ayer cuando Anitta me manda esto del amigo invisible, me dice quién me toca, que ya sabemos por qué lo vi. Le pongo, voy a tener que desprenderme de algo de mi guardarropas. Entonces, empecé a buscar en mi guardarropas y digo, necesito algo que sea M, que sea M. Yo soy S y XS. Entonces, cuando encontré lo que quería, quiero que sepan que no está usado. Ok. Antes que nada. Ay, qué envidia. Lo voy a poner en una bolsa que disimule lo que es. De panadería. Y yo creo que esto no solamente me define, sino que te define. Para Harry. Upa, 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 upa. Qué misterio. Gracias, Ronnie. No, por favor. Para M. Sí, M es jugado. Es M. Pero Ronnie sabe. Ronnie sabe. Igual le podés cambiar la argolla. Mira. Bueno. Raro, raro. Comentario raro. ¿Puedés cambiarla? No lo vi. ¡No! ¡No! ¡Excelente! Le amo. Bueno, ¿cómo definir lo que le acaba de regalar Ronnie a Harry? Que lo diga Harry. Sí. Excelente, una cadena para que haga lo que quiera. No, ¿qué es? Para que haga lo que quiera, exactamente. No, no. Es un cinturón, digamos. Pero Harry lo puede usar. Está estudiando eso, de hecho. Tengo que ver después. Ah, está acá. Y acá le calibro la... Sí, sí, sí. Excelente, me encantó. Gracias. Me encanta que hayamos blanqueado. Le voy a dar un buen uso. Lo sé. Sí, lo sé. Muy bien. Raro está usado. Hermoso. Y si estuviera, no me molestaría tampoco. No te preocupes. Excelente. ¿Quién sigue? Dale, que tenemos que terminar. No, en realidad. Muy bien. Ya regaló. Quedamos tres, creo. Quedamos Zucca, Andy y yo, que no... Yo pensé también que lo que habías pensado que eras vos. Bueno, tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Así que... No, no, no. No, lo que no... Para vos te parece mejor raro, ya que no es. ¿Te gustó que te tocó que somos Zucca o yo? Sí. ¿Me gustó? Sí, me gusta. ¿Te gustó? Vos tenés campera de cuero puesta. Sí. O sea que imagino no hacer ese regalo. Sí, te llegó a tocar. Porque es amiga, claro. Quizá. Zucca no sé qué tiene. Hoy viniste disfrazado de amiga de él. Claro. Sí, oíste. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, cuestión... Perdón, preguntan si tiene mascota Harry con el... Sí, es para mi perro. Es para mi perrito, sí. Es para mi perrito, sí. Es mascota, pero con su pareja cada uno se divierte como... Para mi perrito. Bien, Ronnie, bien. A ver, les pregunto solamente a Andy y a Zucca. ¿A vos qué te parecería mejor regalo? Y ya, listo. Porque pensé en regalar un protector solar. Fue muy cerca. Muy cerca. Pero no. Era bueno porque es muy tuyo. Sí, sí. A mí sí. Si te toqué yo, estaba bien. Los Cusados Importados, estaba bien. Sí, sí, va a ser. ¿Qué más? Bueno. Después esto. Vi un objeto muy preciado para mí en mi biblioteca. Si te tocó, quien te habla, te querés morir, ¿no? Se lo voy a llevar. Te querés morir. Se lo voy a llevar. Dije, se lo voy a llevar porque era... Y con esto ya digo quién me tocó. Una pelotita de tenis de Roland Garros. ¡Oh, excelente! Que traje de Francia. Y después dije, verdaderamente por ese ejercicio, yo voy a aprender de mi pelotita de Roland Garros que tuve. No, muchísimo. No lo voy a cambiar. Es muchísimo, ¿no? Dale protector solar. Para que esté estirado en un auto. Eso es personal. Quedatelo, eso es lindo. Fue tu viaje lindo. Bueno, seguí buscando. Sí. Seguí buscando y llegué a dos cosas. Una. Perdí la pelotita. Puede ser. Una. Te dije eso, pero no le agregó. Un libro que tiene mucho que ver conmigo y otra que es una camiseta que tiene mucho que ver conmigo también. La Biblia y... ¿Qué camiseta? La camiseta. ¿Qué camino? ¿De Santa Rosa? ¿Qué camino? No. ¿Qué camino? No, no. Lo tenés que sentir vos. No lo puedo decir. Claro. La camiseta es la de... Es la de tu club, la de cómo se llama tu club. Yo me quedé con el protector solar, compré. Es la buena, el protector solar. O sea, no vino. Pero carísimo el protector solar, ¿eh? Exacto. La pelotita te la dejo, ¿no? Es muy personal tuyo, no quiero. Porque además me expondría con lo que me tocó a mí. Traje un bolso, puede ser, Sofía. Traje un bolso. ¿Sabés por qué tiene que ver conmigo y para mí con vos? Porque, bueno, somos igual de hinchas de esto. Y porque se viene... ¿Sí escuchás? No. ¿Por qué se... ¿Lo vas a decir? Sí, sí, sí. Porque me voy a ir mucho tiempo y porque estamos en un año importante. Claro. Así que esta camiseta que yo compré, que a mí me encanta, me encanta, me encanta, que es la selección argentina, del 94 de Maradona. No. No sé si te quedará. El 94 es un montón, boluda. Te queda bien si no te regalo el libro. Porque lo vas a poder usar durante este mundial. Le queda tipo bupera, me parece. No importa, boludo. No importa, es una joya. Es medium, vos sos medium. Eso no se usa, se guarda. ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Wow! Tremenda camiseta. Muchísimo. Para que te acuerdes de mí en el mundial y la uses. ¿Sí? Para mí es la más linda de la selección. Para mí te la tenés que probar ahora. Es la más linda que recuerdo. El Diego de Mundial 94 que se va con la enfermera, ¿no? Sí, esa cara. Gracias, Sofí. La del Gola Grecia. Bien. No, a la enfermera se va con la celeste y blanca. Esa es la del Gola Grecia. Claro. A mí, yo tomé un camino que va a decepcionar, va a decepcionar a la persona que me tocó. Va a decepcionar. Vos no podés decepcionar. No, yo sé porque yo tiré esto, pero después, claro, esto se va construyendo también a media que lo vemos. Ahora, si lo hacemos de vuelta, haría algo mucho más personalizado que te voy a contar. Pero no sabía cómo era y traje algo clásico. La odio, locador. Escúchame, traje algo clásico. No, porque dice la verdad. Me odia porque no vino DJ Coco. ¿Lo propusiste vos? ¿Vos no? No. Yo cumplí, yo cumplí, yo cumplí perfectamente. No, hacelo. Pero yo cumplí perfectamente con la consigna, pero es muy obvio. Es como que te diga... Es como que te diga... Están preguntando un montón. O sea, si yo digo los trajes, me van a decir, ah, sí, es para, ¿entendés? No sorprende, no sorprende. Es que solo queda una persona. Ya sabemos para quién es. Es Sugar, claro. Sí, sí, es Fabricio. Es el único que queda. Pero es que fui muy a lo obvio. ¿Pastas? Porque yo dije, Zucca. Una sartén. ¿Para Zucca qué es? Pastas, aceite de oliva, sartén. Un buzo gigante. Vinilos. Bueno, es una... Ahí va. Es una de las personas... Audio, radios viejas, no sé. Exacto. Fue muy obvio. Eso. Buzos grandes. Radios chicas, buzos grandes. Una radio vieja. Para la próxima lo voy a usar mejor. Esta va a decepcionar un poco, ¿eh? Está bien, pero... Estás bajando la expectativa a propósito para que... Chicos, hay que preparar los papeles para el viernes. Vinilo de oro. Sí. Firmado por Cerati. ¿Qué le va a dar? No. Es un vinilo. Efectivamente. Es un vinilo. Es un vinilo. Pero, ¿de qué? Un vinilo de Dors. De Dors. Un huevo que está bueno. Muy Zucca. Muy Zucca. Te lo habías comprado y lo sacrificaste. Porque dije Zucca que una botella de James Irlandés. Muy bien. Lo que nos representa, pero... Está bien. Me gusta, me gusta. No lo fuiste a comprar, lo tenías en tu casa. Claro, no. Todo se... No, lo tengo nuevo, nunca lo abrí este. Pero hoy lo haría distinto en base a cómo vamos. ¿Sí? Muy Zucca. Me gusta, me gusta, me gusta. Está bien, está bueno. Son dos regalos, quiero decir. Escuchame, hay que hacer los nombres para el viernes que viene. No, pará, pará, Rory, pará. Muy bueno. Yo... Así tengo tiempo de pensar. Bueno, ¿le gustó a Zucca? No, porque depende mucho de para quién te toques. Por eso. Chicos, no recibí nada todavía, ¿eh? Pará, pará. Ay. Solo la tenía recibido. Sí. Nada recibido. Bien. Dale, Zucca. Dale. Dale. Tocó cerrar. Acá estoy. Pará, ¿qué te pareció? Muy bien, me encantó, me encantó. Es muy Zucca, pero es muy obvio como Zucca. Me encantó. Lo que pasa es que Irlanda... Sútil, es obvio pero sútil Nos define Nos define Un vinilo y un James Jones Sí, nos define mucho Yo lo tomé por ahí Igual está bueno también Como ejercicio Cada uno que lo está viendo También depende Cómo lo tomás, ¿no? Qué sé yo Es verdad que si me hubiera Excelente Pero si me hubiera tocado Sofía Por ahí Hubiera tratado de buscar ello Por ejemplo Lo del papá Algo que digas Esto le va a gustar mucho Suga nos conocemos mucho Y dije, bueno Voy por lo obvio Que está bien Hoy con Eve me comí Una mague similar ¿Por qué? Porque me preparó un desayuno Que me paré No interpreté que iba por ese lado Hoy traje una cosita a la mañana Ah, traje una cosita Es verdad, oye Bueno, te tocó Sofía Sí Me tocó Sofi Ojalá sea un auto Ojalá sea un auto Ojalá sea un auto El objeto que le traje a Sofía Perdón Uy Se emocionó Se puso nervioso Se tírenme un cachito Se emocionó por el Se puso nervioso Por el whisky Voy George George Yo quiero En esto se ve también Le digo a Rolón Que está por venir Se ve también la alegría De cada uno, ¿no? Porque la felicidad de Ronnie Con el tachito Es espectacular Me encanta Ella lo tomó como Que cree que era bizarro Y Ronnie está feliz Ya lo estoy usando Yo estoy así Y es casi tan importante Para mí en esto se ve Algo que es lindo Como tema para charla Que es Muchas veces a mí me regalan cosas Que se yo Pero a mí, por ejemplo Yo aprecio mucho ¿Qué es eso? ¿Una heladera ahí? ¿Una alacena? Me estoy guardando una Mirá la de Belín Robert, mirá la de Belín Guarda cosas en las tetas ¿Se ha radísimo? Siempre, toda la vida ¿Para qué las tengo? Se pone la botella en las tetas No, Eduardo Siempre quise tener una petaca Para hacer esto Para guardármela ahí Digo, no sé Me parece que lo que aprecio es Buscó, trató Dijo, me desprendo esto Esto no Esto sí, esto no Y ese tiempo Es lo que uno aprecia En los regalos finalmente ¿No? Si viene alguien y te dice Te compré esto No sé, lo podés Por la aplicación Llega a tu casa Vas, te la llevas Pero ocuparse Decir, no sé Yo fui, miré los discos Digo, este está bien Está nuevo, me gusta Para su Que no sé El tiempo que el otro se ocupa Más allá del regalo en sí Es algo lindo ¿Y qué piensas vos? ¿En qué te puede gustar? Otro día con una tarjeta Con algo Me parece que está bueno ¿No? Quería decir eso Para hacer tiempo Porque Sofía está Adelante Ya estoy, acá estoy Una de las cosas Que aprendí últimamente Es cuando conocemos gente Para que se sume A nuestros equipos Es lo primero que veo Ahora es la energía De la gente Que es lo que más Me mide a mí Me parece que es El valor que estoy Midiendo más Y el objeto Que le voy a traer Que le voy a regalar A Sofía Es algo que colecciono Y lo tenía A medio a mano En estos días Lo tenía a medio a mano En estos días Y cuando lo vi Dije Los objetos también Tienen energía Y lo linkeé Inmediatamente con ella ¿Ribotril? No No, no Es una capa Muy bien Muy buena Nada menos mal Que me tocó su Siempre quise que me Toque su casa A ver A ver Es muy linda Aplaude Aplaude Menos mal que empezó A ver la energía De la gente A ver Si no nos habríamos hecho Más A ver Uy está buenísima Y aparte es portada De gamusa Mirá Está muy buena Bien, bien, bien Ah esta también Era muy suca Estaba bien Uy mirá que bien te queda Muy bien Como la pegaste La pegaste Era obvio Que el mejor regalo Iba a ser de suca Perdón No Yo estoy muy contenta Con mi remera Yo estoy con mi petaquita No, no Acá estamos impecables Amigos y amigas Perfecto Lo podemos hacer con oyentes También para conocerlo Un poco de mensajes Y vamos un poco de música Y ya estamos con licenciado No, Ronnie Pero Harry no tiene perro Harry no entendía nada El chabón Me encantó Esto del programa Lo voy a hacer con mis amigas Eso Muy bueno Eso es lo que decimos Que haga Cada uno algo que tiene En la casa le da al otro Le toca Está buenísimo ¿No? Pintó ya No sé por qué pintó No lo vi en ningún lado Me bajó Pero me gusta para grupos De amigos Para gente Para oficinas Exacto Está bueno Yo ahora por ejemplo Estoy para que me toque ahí La semana que viene Me toca Evelyn Y toma Te regalo La remera del Diego Que ya que me gusta mucho El fútbol No, basta Evelyn Me toma ¿Qué? No, pues lo hago Dale, chicos No está bueno esto ¿Sigue cambiando? Fue el primer juego Del amigo invisible En mi vida ¿En serio? ¿En serio? Es la primera vez ¿Viven todavía? No Escuchame, ¿quién te tocó? Ah, ¿esto fue el primero? La primera vez en mi vida Ah, no había entendido No sabía cómo se jugaba ¿Te gustó? No, entendí que fue lo primero Que jugué del amigo invisible Por eso le dije No, no, no Fue la primera vez que juego ¿No ves que no sabía Si había que esconder el regalo Tipo Es que hay distintas modalidades En realidad A veces se ponen todos en una bolsa Y uno va y agarra Y no sabe quién se lo dejó El real chiste del amigo invisible Es que vos no sabés Quién te lo regaló tampoco Sin comentar Sin comentar Y sin mirarse a los ojos Solamente cada uno en su lugar Mirando a donde sea Antes de la canción Que vamos a poner Para recibir al licenciado Rolón ¿Quién tuvo imágenes De Harry desnudo Atado en algún lugar Con una cadena Ok, listo Amigos, vamos a escuchar Un poco de música Ya volvemos Tus amigos En la enorme jungla urbana